¡Alendo un carro! ¡Zero a otro! Y ahora, vamos a ver el grupo más famoso de la tierra ¡Fulmanente! Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu pini y tatón Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu pini y tatón Cuando la conocí, yo dije vaya, ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso, solo pensando en caer y a besos Que me murieron las más lindas, mira, cómo se mueve, me alegra la vida Entré a la pista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella Eso es pelicular, esa mujer se puso a bailar Tiene un cuerpo como el hinchacón, quiero hacer labros de su corazón Le dije, negra mamita, brega conmigo Te quiero como aire que respiro Quiero un meneícho de bomba, que no se compra Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu pini y tatón Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Muévelo, muévelo Tú me rompiste el corazón, con tu pini y tatón Yeah, 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 everybody Here we go Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Muévelo, muévelo Tú me rompiste el corazón, con tu pini y tatón Parece como un hinchacón Yeah, 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 everybody Con la mano arriba, mueve la barriga Mueve la barriga Con la mano arriba, mueve la barriga Con la mano arriba Let's go Brincando, 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 brincando Chom, 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 chom Pachatea, mamá Oye, oye Pena, es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Me hace perder la cama Mátame Amo, si tú eres conforme Si a ti yo te doy y no ¿Qué más quieres tú vivir? Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu pini y tatón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Parece como irichatón Hola Everybody Con la mano arriba Mueve la barriga Con la mano arriba Mueve la barriga Con la mano arriba Mueve la barriga Con la mano arriba Let's go Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Chom, 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 chom Chom, 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 chom Yo, yo, yo